Esta nueva administración ha asumido su gestión inmersa en esta crisis y precedentes, pero no ha continuado la esperanza y la entrega de nuestro equipo al asumir el desafío de servir en tiempos especiales para nuestra querida gente de San Rodríguez. Desde el primer día iniciamos con cuantiosos esfuerzos para nos dar nuestro plan de gobierno y de campaña a hacerle frente a este decreto y demostrar con nuestra presencia, siempre en las calles y junto a nuestra gente, la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la ciudad. El distrito dijo que se ha establecido como prioridad de la salud de los residentes en la ciudad, así como del personal que trabaja en el ayuntamiento. Carolina Mejía aseguró que aplica todas las medidas para prevenir el coronavirus tras afirmar que solo está acudiendo al 50% de los empleados para garantizar el distanciamiento físico.